Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola En Angola las mujeres son palmenas dibujadas Que la luna no se atreve a un brazo abierto hasta la... Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola En Angola las mujeres son palmenas dibujadas Que la luna no se atreve a un brazo abierto hasta la... La luna no se atreve a un brazo abierto hasta la... La luna no se atreve a un brazo abierto hasta la... La luna no se atreve a un brazo abierto hasta la... Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola La luna no se atreve a un brazo abierto hasta la... Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola